Hemos logrado un objetivo que se suspendieron, de palabras del vicepresidente Carlos Preto, se suspendieron los cortes de energía eléctrica a las cooperativas de agua potable hasta que se llegue a un acuerdo. Este acuerdo tiene un plazo el viernes en primera instancia. Ese es nuestro objetivo. Por ahí, yo soy vicepresidente de la federación, pero yo represento a las cooperativas. En nuestro caso, en Cerro Azul, tenemos la energía eléctrica que nos brinda la cooperativa de electricidad, la Sela de Leandro de Nalem, que no obstante, tenemos los mismos problemas que todas las cooperativas de agua potable, que hoy en día pasaron a ser deficitaria. Y en cada caso, cada cooperativa en particular, pero hay cooperativas que no han asumido sus compromisos o los compromisos de consejos anteriores, y por eso están en una situación muy delicada. Pero hay una realidad. La energía eléctrica ha subido, o sea, en varias oportunidades, y por ahí las cooperativas de agua no pueden asumir este costo. Que en nuestro caso, estamos hablando de más del 40% de los facturados, se debe abonar la energía eléctrica. ¿De cuánta es la deuda de su cooperativa particularmente? En nuestra cooperativa es con la cooperativa eléctrica Leandro de Nalem, que estamos atrasados en un par de facturas, no sé si se debería decirle si creo cuatro facturas, pero no obstante eso, nosotros tenemos varios inconvenientes que nos están llevando a recortar por otros lados, no en otras situaciones. ¿Cuáles son las cooperativas que engloban la FEMICAP? Son 42 cooperativas de la provincia de Nalem. ¿De distintos municipios? De distintos municipios. Por supuesto, la realidad de cada cooperativa son distintas. Hay cooperativas que el Consejo de Administración por ahí nos ha hecho bien las cosas, pero en su mayoría y todas las cooperativas estamos con ganas de resolver y llegar a un acuerdo, por eso hemos venido hasta el directorio de EMSA para tratar de encontrar una solución, no solo para las cooperativas, sino para abonar la deuda, en su mayoría son deudas históricas, y más allá de que nos cierran los números a las cooperativas con el gasto energético, por eso que nosotros venimos planteando desde hace unos cuantos años, venimos planteando el ítem diferenciado para las cooperativas agotables. Las cooperativas agotables son las que brindan un servicio a toda la población, así sea de los más encumbrados hasta los más humildes. Y por ahí en varias situaciones, en varios casos, la mayoría de las cooperativas necesitamos el servicio de canillas públicas, semipúblicas, que lo asume el compromiso cada cooperativa. Por eso por ahí necesitamos también la ayuda de un rol social que cumpla la cooperativa, necesitamos el apoyo del Estado. El Estado también cumpla un rol social, si se quiere. Así es. ¿Todas deben? ¿Todas las cooperativas deben? ¿Cómo? ¿Las de la FEMIC? ¿Todas las cooperativas deben? La gran materia, su gran materia. ¿Para por qué se niega esta situación? ¿Y han pensado en alguna alternativa para poder paliar esto más allá de pagar la red? Sí, nosotros, o sea, la idea es brindar por ahí o asignar el fondo que se cobra de los entes públicos, un 30% asignar a la cooperativa, a AIMS a bienhacerlo. El 30% de lo que se factura trimestralmente a obras públicas, destinarlo al pago de la deuda histórica. No obstante eso, el compromiso de toda la cooperativa es abonar el consumo al día de hoy. Ahora, usted mencionaba también hoy el compromiso, la falta de compromiso para llegar a una situación como esta. Pero, de repente, ¿cuál es el tema del fondo que hace que todo se dé de esta manera y que no se cumpla? Bueno, hay distintos casos, pero principalmente que las cooperativas de agua potable son deficitaria. Las cooperativas donde son mixtas o brindan otros servicios, por ahí subsidian con otros servicios, subsidian lo que es el agua. O también, en su caso, las cooperativas de electricidad tienen el consumo o tienen la energía eléctrica a precio o costo, que no son las que tiene la cooperativa de agua potable. ¿Esto podría motivar a que pidan subsidio de repente? Sí, no, pero con subsidio por ahí no resolvemos la situación. El inconveniente de las cooperativas de agua es el consumo de energía eléctrica, que no se puede afrontar el 40%, como le decía. Por eso, por ahí creemos que una de las soluciones de fondo es una tarifa diferenciada. Nosotros estamos pagando el consumo de energía eléctrica en la misma tarifa que paga en una empresa. Y por ahí nosotros nos lucramos con la cooperativa de agua potable. Inclusive los consejos de administración no están sin, o sea, los miembros del consejo de administración no perciben ningún tipo de sueldo. Todos adhonoren por eso. Y brindamos un servicio a la comunidad. Nosotros somos representantes de los socios. Por eso, una de las soluciones que nosotros pensamos es la tarifa diferenciada a la cooperativa.